Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!